Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Hoy es jueves, jueves 16 de julio del año 2020. Hay que decir que esta fecha es muy especial. En el día de hoy, 16 de julio, fue el día que se firmó aquel tratado de la Trinitaria en el año 1838. Hay que decir que en el año 1837 se conformó un movimiento por Juan Pablo Duarte buscando de tres en tres. ¿De qué se trataba? Era una especie como de grupos mazónicos que tenían una identificación, precisamente, una flor autóctona dominicana, que es la Trinitaria. Esa era una señal de que era miembro de la Trinitaria, además de que cada uno de los miembros tenían que buscar a tres integrantes del grupo. Tres, cada uno de esos tres buscaba tres más y así sucesivamente fue creciendo ese movimiento revolucionario para que naciera la República Dominicana. Hay que recordar que en aquella ocasión éramos más bien Haití español, Haití francés, que de este lado estaban los criollos, que ya nosotros nos hacíamos llamar como dominicanos, y que posteriormente, después de la conformación de la Trinitaria y después de aquella juramentación que se hizo en ese grupo tan importante, pues fue creciendo, llevándose a cabo lo que se llamaba la filantrópica, que eran obras teatrales que difuminaron el movimiento revolucionario independentista que encabezó Juan Pablo Duarte y que ya en el año 1844 se fraguó con la independencia nacional, la conformación de la bandera y el escudo nacional. Por eso es tan importante que recordemos tan importante fecha como el día de hoy, del año 1838. Decir que hoy, este 16 de julio, hay una onda tropical y una babuada provocando aguaceros tronadas hacia el interior del país, especialmente. La onda tropical continúa su desplazamiento hacia el oeste, actualmente se localiza en la porción central del país, interactuando con una babuada en los niveles altos de la tropósfera para generar en la tarde nublados con aguaceros que podrían ser de moderada intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales hacia el nordeste y la parte norte. Luego, esta actividad de aguaceros se trasladará hacia las regiones sureste, suroeste, cordillera central y el gran Santo Domingo. Mañana viernes, prevalecerá un cielo con nubosidad dispersa, pasando en la tarde de medio nublado o nublado, producto de la humedad rezagada dejada por la onda tropical. Así como la permanencia de la babuada en los niveles altos de la tropósfera, se estarán creando las condiciones para provocar nublados con aguaceros locales, tronadas, aisladas y ráfagas de viento en ocasiones hacia las regiones noreste, sureste, cordillera central y la parte norte de la zona fronteriza. Por otro lado, a pesar de las lluvias que se pueden presentar, la ONAMETS continúa recomendando a toda la población evitar exponerse a la radiación solar por tiempo prolongado desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Además, para mitigar el calor provocado por estas, debemos ingerir suficientes líquidos, preferiblemente agua, o ya bien, y vestir ropas ligeras de colores claros. En el país se mantiene un déficit pluviométrico desde hace varios meses, por lo tanto, les exhortamos a adoptar medidas que garantizan el uso racional del agua, dice el informe del tiempo, el informe de la ONAMETS. Las temperaturas oscilan entre los 33 y 35 grados Celsius, máximas, mínimas 23 y 25 grados. Mucho calor en la República Dominicana, independientemente de una onda tropical o de una babuada, que están generando aguaceros y tronadas hacia varias regiones del territorio nacional. Esto beneficia, en cierto modo, la situación del déficit pluviométrico, pero no quiere decir esto tampoco que el calor mengue. Va a refrescar un poco en horas nocturnas, pero realmente la situación sigue siendo caótica en términos de calor. Seguimos con el intenso calor. Mire, varios acontecimientos se llevaron a cabo en el día de hoy importantes en términos políticos. Uno, el expresidente Hipólito Mejía visitó el Palacio Nacional en el día de hoy. Habló con los periodistas, en esta conversación que tuvo con los periodistas, dijo que no va a aceptar ningún cargo. O sea, descartó la posibilidad de algún cargo en las funciones públicas actualmente en el gobierno de Luis Abinader. Y fue un poco Hipólito Mejía, el de siempre, el que siempre salía con algunas, qué sé yo, ocurrencias. Frente a los funcionarios públicos, Roberto Rodríguez Manchena, Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta, que estaban allí recibiendo al expresidente Hipólito Mejía, dijo que él no había vuelto al Palacio Nacional hasta que el Partido de la Liberación Dominicana no perdiera. Y precisamente eso hizo, llegó al Palacio Nacional luego de haber ya perdido las elecciones del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahí mismo, en esa misma locución, en el Palacio Nacional, con un micrófono, Rodríguez Manchena en frente, dijo, es para afuera que van todos. Por supuesto que esto levantó una carcajada por parte de los periodistas, incluso, de todos los que estaban presentes. Pero en términos generales, el presidente Hipólito Mejía dijo que él prefiere, sigue siendo político, sigue siendo un político, pero un político trabajando desde su casa, dándole mucho mayor calor a la familia. Dice que tiene proyectos, no especificó si esos proyectos eran proyectos agrícolas, pero uno intuye que sí, porque él dijo que esos proyectos son en Jarabacoa. Bueno, ahí ustedes saben que Hipólito Mejía construyó precisamente una viña en Jarabacoa, agrícola, no de lujo, pero está ahí precisamente en Jarabacoa. Y Hipólito Mejía dijo que tiene algunos proyectos que va a desarrollar, pero en la tranquilidad de su casa y con su familia. Eso, uno, la verdad que fue como muy conceptualizador, porque Hipólito no conceptualiza, Hipólito es más bien, fue un poco circunspecto, yo diría, circunspecto es la palabra, en cuanto a lo que tiene que ver con esa descripción de lo que él iba a hacer durante el gobierno de Luis Abinadero. Y yo le decía que hay otros acontecimientos que se llevaron a cabo en el día de hoy, además de la visita que realizó Hipólito Mejía al presidente Danilo Medina, Roberto Rodríguez Marchena recibió en el Palacio Nacional a Milagros Germán, en cuanto a lo que tiene que ver con el proceso de transición también, del despacho de la Dirección de Comunicaciones. Ya todo el mundo sabe lo que ha ocurrido con respecto al despacho de la Dirección de Comunicaciones, puesto que en la ocasión en que fue designada por el presidente electo Luis Abinader, hubo una andanada de críticas, porque Milagros Germán no es periodista. Ella dijo que va a tener una comunicación franca y abierta con los medios de comunicación, y hoy Milagros Germán se reunió con Rodríguez Marchena, que fue uno de los que la respaldó en esa designación como directora de comunicaciones. En cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de la Dirección de Comunicaciones, hay que decir que Roberto Rodríguez Marchena, ayer, lo comentábamos aquí, tuvo una andanada de críticas también por un tweet en el que él no contrataba a personas, interlocutas, robots, para atacar a nadie, y ahí hubo entonces reacciones, Lucien Carlos, la senadora electa Farideh Rafun, y así sucesivamente, muchísimas críticas a esa manifestación que hizo Roberto Rodríguez Marchena. Otro acontecimiento político muy importante también que se llevó a cabo en el día de hoy fue la visita de Roberto Álvarez a la Cancillería de la República Dominicana ante el Canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, donde fue precisamente a reunirse con el proceso también de transición de esa instancia que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. No trascendió lo tratado, pero sí uno intuye también que se trata precisamente del proceso de la nómina del aspecto financiero que va a recibir Roberto Álvarez, que es el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, o por lo menos designado por el presidente electo, y ya ustedes conocen lo demás. Eso también ocurrió en el día de hoy en la Cancillería de la República Dominicana. Ahora bien, a mí me parece que uno de los acontecimientos, además de lo que le hemos descrito, lo que ocurrió en el día de hoy en el ámbito político también es la visita de el gobernador del Banco Central, gobernador del Banco Central Héctor Valdés Alviso, al presidente electo Luis Abinader, en el hostal, en el hotel Odelpa, Hostal Nicolás de Obando. Eso ocurrió en la calle Las Damas, en el referido hotel, tampoco trascendió lo tratado, pero Héctor Valdés Alviso, bien resguardado, llevaba un maletín en las manos con unos documentos, imaginamos nosotros para mostrárselo al presidente electo Luis Abinader, que ha convertido este hotel, el hotel Odelpa, Nicolás de Obando, como un centro de poder. Ahí entran y salen todos los futuros funcionarios públicos que han sido designados por el presidente electo Luis Abinader. Ahora, ¿qué dijo Héctor Valdés Alviso a los periodistas? Bueno, que él fue a conocer a Luis Abinader personalmente. O sea, que Héctor Valdés Alviso no conocía al presidente electo Luis Abinader. Que él fue a conocer a Luis Abinader, presidente electo. Es sabido que el presidente electo no se reunió con el gobernador del Banco Central. Que hubo una comisión que fue enviada ante el gobernador del Banco Central, donde le pedía en campaña política, y luego ya después de ser elegido como presidente Luis Abinader, pues le dio precisamente el mensaje de que quería que se quedara como gobernador del Banco Central por lo menos uno o dos años en esa gobernación. Pues resulta entonces que sí, que ciertamente el gobernador del Banco Central, pues accedió a esa petición y ya escucharon ustedes lo que dijo el gobernador del Banco Central, en el sentido de que ciertamente ahora, hoy, es que conoce precisamente al presidente electo, pues Luis Abinader. A mí me sorprende mucho que sea así verdaderamente, pero es posible, es posible que el presidente no haya conocido precisamente al presidente electo Luis Abinader. Es muy posible que eso pueda haber ocurrido. No estoy dudando verdaderamente de que eso pueda ocurrir, pero como que es cuestionable, ¿no? Pero bien, Luis Abinader, para culminar con los temas políticos, Luis Abinader y Raquel Peña, que ayer recibieron la certificación de la Junta Central Electoral, entonces deben ser ratificados ahora por la Asamblea Nacional. ¿Cuándo ocurre eso? El próximo 16 de agosto. Luego de que la Junta Central Electoral entrega los certificados de elección, como presidente y vicepresidente de la Nación, para el periodo 2020-2024, Luis Abinader y Raquel Peña, entonces, la ley orgánica del régimen electoral, establece que la Asamblea Nacional extenderá un duplicado del nivel de elección, y debido al corto tiempo, luego de celebrar las elecciones, para que el nuevo gobierno asuma los destinos del país, y ante la crisis por el coronavirus, se prevé que se realizará en los próximos días. Esta norma está estipulada en el artículo 273 de la ley 1519, que indica que al mismo tiempo que el original, se extenderá un duplicado de todo el certificado de elección, el cual se remitirá por la carta certificada o por un oficio del presidente del ayuntamiento correspondiente, cuando se trata de certificados de elección para cargos municipales, y a los presidentes de las cámaras legislativas respectivas, si se trata de certificado de elección o a los cargos del senador, y de diputado del Congreso Nacional, ante los parlamentos internacionales o del exterior. El párrafo de esta ley establece que los duplicados de los certificados de elección para los cargos de presidente y vicepresidente de la República serán remitidos al presidente del Senado en calidad de presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, esa es la situación. Ya ustedes conocen que entonces el próximo 16 de agosto, pues, juran ante la Asamblea Nacional el presidente constitucional y la vicepresidenta constitucional electas en este 5 de julio en unas elecciones presidenciales y congresionales. Hay que decir, también como colofón, que Abinader tiene la tarea de designar más de 300 puestos en el gobierno. Bueno, excluyendo los gobiernos locales, el Estado Dominicano está conformado por 325 organismos divididos en cuatro grandes grupos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos constituciones extra poder o con autonomía reforzada y el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo está compuesto por dos entidades, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, el Judicial, formado por el Consejo de Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, de la que a su vez se derivan cuatro instituciones más, los órganos constitucionales extra poder o con autonomía reforzada con el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, la Junta Monetaria, de la cual forma parte el Banco Central. Y está el Poder Ejecutivo que ha concentrado la atención estos días por las designaciones que ha sido y ha ido haciendo el presidente electo Luis Abinador. El Poder Ejecutivo concentra la mayor cantidad de entidades y ese contiene dos despachos presidenciales, el de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, el despacho de la Primera Dama y dos órganos administrativos con estatus constitucional. La Contraloría General de la República y el Ministerio Público, que se ha dicho que el Ministerio Público quiere ser independiente. Se han mencionado ya varias personas, entre ellas al doctor Jorge Subroiza, que dijo que no ha recibido ninguna oferta, ninguna llamada por parte del nuevo gobierno. El Poder Ejecutivo también forma parte de cinco gabinetes de coordinación. Estos son el Gabinete de Coordinación de la Política Institucional, el Gabinete de Coordinación de la Política Económica, el Gabinete de Coordinación de la Política Social, el Gabinete de Coordinación de la Política Medio Ambiental y el Desarrollo Físico y el Gabinete de Coordinación de Inversión para Proyectos Estratégicos. Se suman, hay 22 ministerios, 55 consejos, comisiones y comités, 138 direcciones generales, 87 organismos descentralizados funcionalmente, así como se detalla en el portal del Sistema Monitoreo de la Administración Pública. Hasta el momento, Luis Sabinader ha dado a conocer el nombre de 16 integrantes de su gobierno, es decir, según la composición del Estado, aún faltan por definirse más de 300 posiciones en la Administración Pública. Falta mucho todavía, y está la buscadera en los alrededores del Hotel Odelpa Hostal Nicolás de Ovando. Luego ya que hemos agotado más o menos los temas políticos, vamos a ir a una pausa comercial y entonces vamos a venir con el tema sanitario, el tema del COVID-19, después de la pausa comercial. Bueno, seguimos aquí en 360 grados y le prometí que íbamos a hablar del caso del COVID-19. En el día de hoy, el Ministerio de Salud Pública pues ofreció la habitual conferencia de prensa, lamentablemente han continuado aumentando los contagios en el país y han aumentado también las muertes por COVID-19. Hay una diatriba que se está llevando a cabo. Por ejemplo, en el día de hoy, los datos de la pandemia alcanzan a 48.743 muertes, 941, 23.636 recuperados. Le decían que hay una diatriba en cuanto a lo que tiene que ver con la ocupación de las camas en los hospitales porque hay una información que ha venido aumentando y es que el sistema de salud ha colapsado. El Ministro de Salud Pública en esta conferencia de prensa en el día de hoy admitió que hay una situación verdaderamente y se está buscando la solución del déficit de camas, especialmente en Santiago, especialmente en Santiago. Pero resulta ser que una de las instalaciones que se quieren utilizar para aumentar las camas en Santiago es el Hospital Estrella Oreña, creo que es que se llama. Pero resulta que entonces las enfermeras en este hospital dicen que no quieren un área para atender el COVID-19 en ese hospital, que no hay condiciones para precisamente ingresar a personas con COVID-19. Eso está ocurriendo precisamente en Santiago. Y el Ministro de Salud Pública dice que no ha colapsado el sistema, que se está buscando la solución a todos los problemas y conflictos referentes al COVID-19, pero que no ha colapsado. En cuanto a lo que tiene que ver con la integración de los sectores, tanto del gobierno saliente como del gobierno entrante, para buscar precisamente solución a esta situación de la pandemia en la República Dominicana, que ha afectado y está afectando a todo el mundo. Pues el Ministro de Salud Pública ahora está manifestando su disposición de reunirse con las autoridades electas y la Comisión de Salud designada por Luisa Benader, pero dijo el Ministro de Salud Pública que aún no se comunican para reunirse y hablar del coronavirus. Dice que lo importante es que los protocolos y la matriz en el trabajo contra el COVID-19 están establecidos y solo habrá que hacer ajustes. De bien una posible reunión con la referida comisión para tener intercambios y de estar en la disposición de cooperación absoluta y de continuidad de la línea de acción que se incluyan nuevas sugerencias del nuevo gobierno. Yo diría que se ha perdido mucho tiempo en cuanto a lo que tiene que ver con esa integración, porque desde el principio tanto Leónel Fernández como Luisa Benader han llamado a unificación, a hacer un plan nacional que involucre a todos los sectores de la vida nacional, incluso la oposición política, pero el gobierno parece no estar interesado en ello. La Comisión de Salud designada por el presidente electo la integran en los sectores Daniel Rivera, Mario Lama, Yelicia Costa, Plutarco Arias, Natalia García, Edi Pérez Ten, Víctor Atala y José Miguel Estefan. Resulta ser que además, con referencia al COVID-19 y el nuevo gobierno, expertos del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, están dando asistencia al gobierno entrante en el proceso de transición precisamente. ¿Quién ofrece esa información? La ofrece, nada más y nada menos, que el recién designado como ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Dice que el PNUD está acompañando con metodologías de empalme y asistencia técnica de expertos especializados en procesos de gestión para gobernabilidad, para facilitar la transición entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. Dice que así se asegura la continuidad de los procesos para apoyar el fortalecimiento de la gestión pública para la gobernabilidad democrática. Dice que este periodo supone en el contexto actual del COVID-19 un verdadero desafío a la gestión y coordinación institucional, más aún en el corto tiempo, disponible para cumplir con este proceso previo al 16 de agosto, por lo que la estrategia está enfocada en enlazar las medidas tomadas por el gobierno saliente frente a la pandemia para contrarrestar sus graves efectos sobre la población dominicana, especialmente sobre las personas más vulnerables. Eso está ocurriendo en estos momentos en el que fue convocada la Cámara de Diputados para este jueves a las 10 de la mañana para conocer el proyecto de extensión del estado de emergencia por primera vez se solicitan 45 días. En ese sentido, se están solicitando sus 45 días y eso ha hecho que haya reacciones porque tanto el sector económico que ha reaperturado las empresas, las plazas comerciales, el sector turístico, tienen una especie de escepticismo con respecto al llamado al estado de emergencia, pero ha recibido un gran apoyo por parte de la población el llamado al estado de emergencia porque ha habido un incremento de los contagios en los últimos días debido a que no se observan las normas correspondientes en los distintos sectores de esta capital y del interior del país y especialmente Santo Domingo y Santiago. Incluso en el monumento de Santiago tuvo que poner disposiciones especiales para que no se desarrollaran actividades en ese monumento. Santiago es una de las provincias que más afectadas están con el COVID-19, pero principalmente los hospitales porque allí convergen todas las provincias del Cibao o por lo menos la de la parte norte. Entonces, eso ha traído como consecuencia que haya un 90% de las camas estén ocupadas tanto en el ámbito del COVID-19 como en las unidades de cuidados intensivos. Lo mismo ocurre aquí en esta capital es menos colapsado pero es verdaderamente una situación difícil. En cuanto a lo que tiene que ver con los laboratorios también están colapsados. Yo diría que en el laboratorio nacional doctor de Fillo eso es imposible imposible por ser exagerado hacerse unas pruebas del COVID-19 que te den los resultados porque usted puede hacer las pruebas ahora conseguir los resultados es otra cosa. Y Clemente Terrero que es epidemiólogo y trabaja en el hospital Robert Reed Cabral dice que hay una situación de colapso en los laboratorios y propone que se hagan laboratorios o se establezcan laboratorios en todas las provincias del país un laboratorio por provincia y así se descongestionaría los laboratorios el doctor de Fillo y los laboratorios referencia y amadita respectivamente. La situación es verdaderamente muy difícil para conseguir una prueba del COVID-19 es muy difícil. Es por eso ante esta situación que el gobierno ha entendido que hay que llamar a un estado de emergencia y repito la población dominicana está de acuerdo se le ha preguntado en distintas zonas del país si están de acuerdo con el llamado al estado de emergencia y la mayoría de la gente dice que sí porque aquí y es la expresión de la gente se ha creído que esto es un juego y esto no es un juego se trata de vida o muerte que a propósito hay una situación con el cantante Víctor Víctor que lamentablemente está en cuidados intensivos en el hospital en la clínica Sedimat en el hospital en la plaza de la salud y nosotros abogamos por su prota recuperación hay que decir que tiene problemas cardiovasculares varios stents puestos problemas de hipertensión crónica y es una situación bien difícil su esposo también tiene COVID-19 pero se recupera en su casa hay una cadena de oración de que se está llamando precisamente para unirse para la salud de nuestro cantante Víctor Víctor nosotros también de aquí desde 360 grados nos unimos a esa cadena de oración y abogamos por la pronta recuperación de Víctor Víctor hay que decir que allí donde está Víctor Víctor estuvo precisamente el doctor Cruz Jiminyan y gracias a Dios tenemos de vuelta al doctor Cruz Jiminyan luego de padecer COVID-19 así que si Dios le permite Víctor Víctor estará también con nosotros mañana conoce la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia y el domingo el Senado de la República hasta que esto no pase porque mucha gente me llaman y me preguntan ¿aprobaron? ¿es verdad que son 45 días? no se sabe todavía depende de mañana a las 10 de la mañana y del domingo el Senado de la República a ver que aprueba la Cámara de Diputados si 30 si 15 si 20 si 45 días que establece la ley con respecto a eso y entonces veremos que pasa vamos a hacer una pausa breve pausa comercial y venimos ya para despedir decisiones judiciales importantes que se desarrollaron en estos momentos se trata del caso del robo de los 37 millones de pesos en la Junta Electoral de Santiago donde un juez precisamente de la Oficina de Atención Permanente de la Jurisdicción de Santiago Iris Borges dictó un año de prisión como medida de coerción a los acusados de sustraer los 37 millones de pesos de la Junta Electoral de Santiago eso eran destinados para pagar a los que elaboraban en las votaciones los imputados son Joel Antonio Durán Juan Carlos Fortuna los cabos del ejército de la República Dominicana Jorge Luis Peña Rosó y Starling Rosario el Ministerio Público recuperó 35 millones de los 37 que estaban escondidos en el sótano del edificio de la Junta Electoral de Santiago específicamente los plafones del techo luego del hallazgo el dinero se procedió a contarlo en presencia de miembros del órgano electoral fueron confiscados 1.138.500 durante un allanamiento en la residencia de la suegra de Durán Tavares que es Joel Antonio Durán Tavares a mí me sorprende que en la medida de coerción den tantos años como medida de coerción puesto que eso no hay que investigar tanto si están los acusados de tal dinero y todo lo demás eso huele a que se está dando tiempo para que se olvide ese caso por otro caso que el judicial fue precisamente el caso del hombre que fue muerto durante el proceso de las elecciones precisamente en el sector Simón Bolívar y el acusado se le impuso tres meses de medida de coerción por parte de un juez de atención permanente en el distrito nacional fíjense bien que este caso que es más complejo solamente le dan tres meses como medida de coerción cualquier sospecha o parecido con la realidad es pura coincidencia señores mañana es un programa especial aquí en 360 grados nos vemos el lunes si Dios quiere Música 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 Música